Pero empezamos con la agenda pública de esta noche y empezamos justamente con esta historia que nos parece muy importante. Hoy tenemos un programa, debo decirle, un poco duro por las historias, por las notas, pero es lo que estamos viviendo y es importante que ustedes lo conozcan y aquí se lo vamos a presentar y a tratar de entender juntos. Miren, en Estados Unidos han sido separados 2.342 niños de sus familias, los separan de su mamá, los separan de su papá, a partir de esta implementación de la política de tolerancia cero contra la inmigración ilegal. Esto lo dio a conocer al Senado, al Senado de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Interna. La cifra corresponde, nada más estos 2.300 niños son entre el 5 de mayo y el 9 de junio, así estamos hablando de poco más de un mes. Entonces, la senadora Jean Shaden subrayó que esto significa que Estados Unidos está separando en promedio unos 70 niños por día. Si usted tiene hijos, sobrinos, imagínense lo que significa que de pronto lo separan, lo meten, ahorita va a ver en qué condiciones están durmiendo estos niños, con el miedo que implica estar separados de sus familias. Hay una indignación contra el gobierno de Estados Unidos por la aplicación de esta normativa. Y en parte la indignación se ha alimentado porque fueron difundidas imágenes del interior, imágenes además difundidas por el gobierno de Estados Unidos, porque a los reporteros que entraron no les permitieron grabar. Son imágenes del gobierno de Estados Unidos de un centro de detención de inmigrantes en el sur de Texas. Ahí más de 1.100 inmigrantes esperan en jaulas para ser deportados. El inmueble se divide en alas separadas para niños no acompañados, adultos solos y una más para madres y padres con niños, en ese en particular. Las jaulas tienen áreas comunes donde tienen baños portátiles, están durmiendo en el piso. La iluminación del techo donde el almacén está encendida todo el día. De acuerdo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, cerca de 200 personas dentro de la instalación son menores de edad sin compañía de un padre. Es decir, esos 200 niños, niñas, no están con un adulto. Están durmiendo con una especie de papel aluminio, digamos, que utilizan, que se alcanza a ver, me parece, ahí al fondo. Y en otras imágenes se ve más claro como cobija, digamos, para taparse. Y esto ha desatado nuevas críticas y protestas por la política de cero de tolerancia a la administración de Trump y la separación de las familias. Y de veras, déjame insistir en ello porque creo que es fundamental. Estamos viendo a políticos y a políticas de Estados Unidos indignados. Y yo no he visto a la Cancillería mexicana que está, y lo entiendo, muy preocupada por el TLC. No sé, pero pareciera que solo hay un tema de la agenda binacional, un tema en el que además tampoco hay resultados, por cierto. Y sobre esto no hay una sola voz, una nota diplomática, una queja del gobierno mexicano. Sobre este tema, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó a los demócratas de obstruir los acuerdos necesarios para superar el problema migratorio. Dice que Estados Unidos no será ni un campamento de migrantes, ni un centro de detención de migrantes, como ocurre en Europa. Insistió en que Estados Unidos tiene las peores leyes migratorias e invitó a demócratas a dialogar para mejorarlas y evitar lo que él está haciendo. Porque esto es una implementación a partir de una orden de él. Y ahora él está usando este argumento para decir que hay que evitar la separación de familias. Así lo dijo. La democracia es decir que no es lo que no es lo que se puede. Si las democracias se해�民ían, no es lo que se inclinan de la seguridad de las ciudades, no es lo que no es lo que se acabe. Y si se acabe lo que es el gobierno y si se acabe lo que se acabe lo que se acabe lo que no es cómo se acabe lo que no es lo que no es lo que se acabe lo que no es lo que se acabe. Y lo que está pasando es lo que ordenó que pasara. En Nueva Orleans, Jeff Sessions, que es el fiscal general de los Estados Unidos, justificó la separación de las familias. Dijo que nadie quiere separarlas, pero que es necesario cumplir con las leyes de inmigración. Insistió en que la principal razón para detener la inmigración es evitar los delitos relacionados con el tráfico de drogas. La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristen Nielsen, subrayó que su gobierno no se va a disculpar por la separación de los niños en la frontera. Por la tarde, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ofreció una conferencia de prensa en la que dijo que la actual situación migratoria se ha venido gestando desde hace décadas. Señaló que es un problema creado por el Congreso y solo el Poder Legislativo puede corregirlo. Para ello pidió reformar las leyes en materia de asilo y detención de inmigrantes y reiteró que el gobierno actual solo hace cumplir la ley en la que los niños son las principales víctimas. Figuras políticas, activistas, ciudadanos, población civil en general se han pronunciado en contra de estas políticas. En Texas, el representante federal, Joe Kennedy, participó en una marcha liderada por el representante demócrata de Texas, Beto O'Rourke, que se llevó a cabo afuera de un centro de detención. Kennedy calificó la práctica de separar familias de monstruosa. Digo que todas las familias y todos los niños merecen ser tratados con dignidad y decencia. Laura Bush, por ejemplo, también se pronunció sobre esto. La ex primera dama, la esposa de George W. Bush, también se pronunció al respecto. El gobernador de Colorado, John Hill Looper, prohibió hoy el uso de recursos estatales para separar a las familias de inmigrantes. Se trata de una orden ejecutiva que muestra el fuerte desacuerdo de Colorado con la política migratoria de la Casa Blanca. Hicken Looper, demócrata, en sus últimos meses en el cargo, dijo en rueda de prensa que existe unanimidad en condenar esa clase de actividad. Bueno, para que vea, el gobierno mexicano no ha dicho nada. Y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió evitar traumatizar a niños refugiados y migrantes por la separación de sus padres en referencia a esta política migratoria, mejor en la ONU, en términos de lo que ha dicho Donald Trump. De acuerdo con Stefan Dujaric, portavoz de la ONU, el secretario general cree que los refugiados y los migrantes siempre deben ser tratados con respeto y con dignidad y conforme al derecho internacional vigente. El Vaticano lamentó que los niños sean los que más sufren por la migración forzada, de acuerdo con un comunicado de las conclusiones de la segunda conferencia sobre migración internacional realizada la semana pasada. Se pronuncia a favor de un organismo mundial que asegura una migración segura, ordenada y regular y que ayuda a todos aquellos que están involucrados.